Amigos, pues nos encontramos ahora con Mario, hermano de Lorena, familia Ramírez, un gran ejemplo a seguir y un gran representativo en este tipo de eventos, ¿no Mario? Dinos, ¿cómo te sentiste? ¿Estuvo pesado el evento? Pues es la primera vez que estoy corriendo aquí, yo creo que sí está pesado por la altura y también sobre todo porque ha llovido y está poco medio resbaloso en el camino. Y aparte, pues en parte se me dio calambre y pues no pude apretar más. Sí, lo vimos durante el trayecto, sobre todo ya en la parte de la subida a la muela de esta última parte, que justamente expresaste esto, no vengo acalambrado, derivado supongo de todo el recorrido, lo complejo. Sí, sí, ya fue lo último donde tuve esos tipos de calambre y todos los 30 kilómetros pues iba todo bien y esos últimos fue donde me calambre mucho. Ok, y Dinos, ¿qué le podrías decir a todas aquellas personas que se quieren iniciar, aquellas personas de tu comunidad, de tu estado, que te ven y tu familia, son un ejemplo para ello? Bueno, pues yo le diría a todos mis compañeros y si alguien tiene talento de correr, pues que le busquen hoy en la corrida. Si no, puede hacer otras cosas de lo que a ellos le guste hacer, no sé si vender artesanías o vender o empezar con algo producto. Pero si tiene talento de correr adelante, lo pueden hacerlo en donde quiera, que sí se puede salir adelante. Sí, se puede. Ustedes son un gran ejemplo de que se pueden, se pueden hacer las cosas, todo, como bien dice, si no pueden, la parte de las artesanías, algo que caracteriza a su cultura, ¿no? Y es por eso el por qué ustedes corren con su vestimenta y no con una vestimenta normal de cualquier atleta. Nosotros corremos nomás para presentar a nuestra etnia rarámuri y queremos poner muy en alto a nuestros paisanos que son rarámuris de la Sierra de Chihuahua. Es por eso que corremos así y nos gusta correr porque presentamos nuestra etnia, pues correr en nuestro traje típico. Oigan amigos, el por qué correr con esa vestimenta, porque representan, ensaldan lo que es nuestro país, las culturas, las diferentes tradiciones que tenemos y definitivamente son un gran ejemplo a seguir, este, Manuel y toda su familia para este tipo de eventos. ¿No es así? Sí, yo creo que, pues, presentar a nuestro nivel país, ¿no? Que hay muchos indígenas que viven en este país y yo al verlo, cada estado que veo indígenas, pues yo me siento orgullo de ellos. Porque, pues, igual a tanto mis hermanas, tanto de la familia Ramírez y que han puesto muy en alto el nombre de México y para mí es un orgullo presentar a nuestro pueblo originario que fueron, que han vivido siempre aquí en México. Entonces, para mí, yo quiero presentarlo y que se levanten de nuevo. Para mí es un orgullo para ellos, para todos nuestros pueblos indígenas. Y créeme que para nosotros, para todo México, es un honor tener a representantes como ustedes que estén haciendo este tipo de cosas, que estén ensaltando nuestras tradiciones y, sobre todo, pues, que destaquen en este tipo de eventos, que sean representativos para todas aquellas personas de nuestro país que quieren empezar a hacer el deporte, que vean que no existen límites a pesar de las dificultades todos, pues, ustedes están aquí, son un gran ejemplo. Y, pues, enhorabuena, muchas felicidades. Sí, muchísimas gracias por esta buena entrevista. Yo creo que sí es algo que nos mueve a todo, ¿no? Entonces, yo estoy muy agradecido. Le agradezco a todos y buen día. Gracias. 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 Gracias.